Música Vení a buscar por los pueblos Vivir sin tus caricias, ya niña Mis pobres ojos cansados de no verme Ya no alejarán de la luz de tu vida Vení a vivir con un sitio de sueño En tanto duerme la naturaleza Yo sigo inerte aquí cualquier colegio Que te ruina, tu ruido en tu tristeza Ven que estoy esperando tu regreso En esta soledad que desespera Calcíname los labios con tus besos Aunque después mi amor de por ti me muera Ven que estoy esperando tu regreso En esta soledad que desespera Calcíname los labios con tus besos Aunque después mi amor por ti me muera Aunque después mi amor por ti me muera ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!